Simetric Auditores Consultores, expertos en asesorías contables, laborales, tributarias y mucho más. Para todo tipo de empresas, nos hacemos cargo de todas aquellas áreas y temas en que somos especialistas, para que nuestros clientes se enfoquen en el día a día y crecimiento de sus negocios. Drexler Latinoamericana de Repuestos, como empresa consolidada en el mundo automotriz, somos la perfecta alternativa en repuestos de buses, camiones, remolques e industria en general. En Bodo Store tenemos todo lo que necesitas si lo llevamos a tu casa, artículos para el hogar, tus hijos y mascotas, equipamiento médico, tecnología y mucho más. En Equipo tres producciones, hacemos realidad tus proyectos con resultados de excelencia. Presenta Puro Talento. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de la Universidad de Puro Talento de su programa Puro Talento. Hoy día la música será la estrella de nuestro programa. En el mundo del espectáculo, nuestros artistas tienden a enfocarse en una disciplina, ya sea el canto, el baile, la pintura y así como muchas otras. Pero hay grandes genios, grandes artistas muy talentosos que también intentan y se enfocan en otro tipo de arte. Es el caso de nuestro gran artista nacional invitado junto a su grupo. Señor director, por favor, denos la presentación de nuestros primeros invitados. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Puro Talento. Corría el año 1970 y se despedía del mundo uno de los artistas más importantes del siglo XX, Jimi Hendrix. Pero como Dios es justo, nos entrega este mismo año al gran Gustavo Becerra que terminaría por convertirse en otro gran artista. Fue de la mano de sus padres quienes le brindaron un apoyo incondicional cuando decide dedicarse al mundo de las artes, entregándonos sonrisas y cuántos personajes cómicos en estas últimas décadas. Dice que su película favorita es Old Boy, la versión coreana dirigida por el gran Changwook Park. Además del cine presenta otros hobbies como la música, los amigos y los asados. Para este 2022 espera tener un presidente y nos dice, ojalá sea de magallanes y se suba a todos los árboles del país. Damas y caballeros, Gustavo de Serra nos presenta una banda magnífica, reconocida en el ambiente musical, conformada por Mauricio, Germán, Pablo y el mismo Gustavo. Redoble de tambores. Nos visita hoy en Puro Talento, el swing del mono. Y en la orilla de tu cama Alegre como el viento, inmenso como el mar. Yo me siento alegre, como a todo el sur y más. Después del horizonte, después de soyosay, después de llorar tanto, ¿Cómo vuelve a empezar? Después de la tormenta, después del huracán, después que todo para, ¡Vuelve a empezar! ¡Vuelve a empezar! ¡Vuelve a empezar! Alegre como el viento, alegre como el viento, inmenso como el mar. Más allá del mar, yo me siento alegre, como tu dulzura y más. Como tu dulzura y más. Después del horizonte, más allá del mar, después de soyosay, yo te quiero más. Después de llorar tanto, yo te quiero más. Todo vuelve a empezar. Después del huracán, después del huracán, después que todo pasa, ¡Vuelve a empezar! ¡Wow! ¡Vuelve a empezar! ¡Vuelve a empezar! Después del huracán, después del huracán, después del huracán, Después que todo pasa Vuelve la paz Pero qué buen tema, chiquillos El swing del mono Acabamos de empezar alegre este día Este capítulo de su programa Por favor, los invito a que vengan acá A la entrevista Gustavo, qué gusto tenerlos acá Muchas gracias, muchas gracias Mucho gusto Puñito, por favor, asiento Muchas gracias Oye, qué manera de empezar este programa ¿Cómo les va? Bienvenido Estamos contentos con el proyecto Estamos haciendo hartas cosas A la gente le gusta mucho Lo que estamos haciendo Hay un trabajo bien profesional Por lo demás y estamos trabajando hace muchos años Bueno, aquí hay varias generaciones Sí, eso quiere decir que hay hartas generaciones Exactamente Barba blanca, barba purita Tenemos a Rodrigo Rodrigo, yo Baterista Exacto Y Pablo Aquí, percusión Multi-instrumentista Gustavo, no lo conocemos mucho De vocalista Y bueno, también Tocando la guitarra Intentándolo No, pero muy bien Súper bien Claro Oye, y bueno Conversemos de cuándo viene esto del swing del mono Particularmente a Gustavo A todos los conocemos Por su Por su característica de actor Cierto, comediante ¿De cuándo viene el swing del mono? O parten ya Integrando a Gustavo al grupo El 2000 Como que todos veníamos de diferentes bandas Gustavo tenía los Toca Nunca Que era emblemática en ese tiempo Viejo perro Nos juntamos el 2000 Empezamos a Hacer cobre en realidad Al principio Ya Teníamos que generar loquitas Lo primero que hicimos Fue una gira al norte Ahí aprovechando El verano El verano Y el blablabla aquí De mi amigo Así que tocamos Harto Estamos hablando Hace más de 20 años Hace 20 años Pero antes también Se llamaba el swing del mono O parte ahí No, pero siempre llamamos el swing del mono Siempre se llamó el swing del mono Siempre el swing del mono El mono Era el mono Voy a preguntar quién era el mono Pero ya no respondieron Oye Y esto generacional Cómo se dio No sé Por ejemplo Pablo se integró hace poco ¿Qué implica Ser parte de este grupo? Bueno Primero que todo Implica una responsabilidad tremenda Tanto con Como con la música Y también con Digamos Con la consigna Que requiere swing del mono Digamos Eso de retomar La música vintage La música Digamos De lo que fue La nueva vieja ola Claro La vieja nueva ola La vieja nueva ola Sí, bueno Funciona Entonces Lo rico de esto Es que De alguna forma Se fue dando Una Una amistad Entre todos nosotros Yo cuando Gustavo Había trabajado antes también En algunos musicales Siempre Ah, perfecto Siempre De alguna forma Estuvimos ahí en contacto Pero Ahora como que ya somos Una fraternidad En verdad Sí, o sea Sí, lo pasamos súper bien Nosotros tocando Se nota Se nota eso Cuando tocan Que lo pasan bien Es muy bien Fiatto Con todos los chicos De la banda Sí, bueno Sucede que hay Que yo siempre he pensado Bueno Y a través de los años Y los equipos En general Da lo mismo El tipo de empresa O de emprendimiento O agrupación laboral O Da lo mismo Lo que quieran hacer Yo he aprendido Con los años Que en general El tema de tener Una buena energía De trabajo Hace mucho más amable El trabajo Puedes Optimizar mucho más Al equipo Poder rendir mucho más En los proyectos Tratar de avanzar Mucho más rápido Y claro Nosotros hay una potencia Creativa Que es increíble Creo que todos Los integrantes De la banda Aportan Dan un sello Especial Específico Y que se convierta En una banda Con cierta particularidad O con un tipo de sonido Que claro Pueden haber Varias bandas Vintage Antigua Pero igual Está el xilófono El trombón Está nuestro teclado Que es como antiguo El sonido Como vintage Esta cosa Como soul Que tenemos También es parte de La letra Que es un poquito Cebolla Entonces Todo eso Hace un todo Y tras de eso Hay una Muy buena energía De trabajo Se trabaja Bastante amablemente Bien tranquilamente Vamos Ensayemos Ya Ensayemos Como que hay Espíritu De trabajo Entonces Pero de una forma Bastante Buena Como desde la amistad También Oye Eso que tú dices Es muy importante En todo ámbito O sea Lo que tú haces Pasarlo bien Disfrutarlo ¿Cierto? Sería El mundo ideal En los trabajos De todo ámbito Que fuera así ¿Cierto? Claro Oye Ustedes Yo estuve viendo Algunos temas También han tocado O invitado a cantar Vi unos videos A Germán Casa También Cantan Celia Si me equivoco De Leodán Claro Tienen como Harto repertorio Del recuerdo Coméntenos un poquito De eso Bueno Lo que me sucede Es que como nosotros Partimos haciendo Una banda cover Y quisimos recoger eso Y estuvimos muchos años Muchos años Tocando ese tipo De música Bueno Por lo menos Con Rodrigo Y Mauricio Que son hermanos De hecho Tienen el mismo apellido Porque son hermanos Son hermanos Casualmente Casualmente Y pasa eso Y resulta que Con los hermanos Tapia Llevo trabajando Sesca de 20 años Entonces Son muchos años Haciendo cover Y durante muchos años También hicimos Muchos cover De hecho Los últimos 4 o 5 años Nosotros nos pusimos Pantalones largos Y empezamos a trabajar En nuestro tema Porque no hacemos nuestra música Hagamos nuestra música Como que Sí Ya vamos Vamos para adelante Y empezamos a A trabajar Nuestra música El primer disco Claro Hay mucha impronta De letras mías Mucho contenido Pero hoy en día Para nuestro segundo disco Está sucediendo Una magia bien especial También Que ya hay una línea editorial Que compartimos todo Estamos Interesantes Claro Reflexionamos un poquito Acerca a las letras Sí Podría ser esto Hay un trabajo Un poquito más de taller Bueno también se hizo mucho Creo que a nosotros Nos ayudó mucho El Guido ¿No? Sí Guido Nilsensen Fue nuestro Es bueno tener un productor En caso de Sobre todo Para empezar Una visión externa De lo que estoy haciendo Porque a veces Uno está súper encerrado En lo que hace musicalmente Entonces falta una visión externa Y él nos ayudó Como a salirnos Un poco De la estructura Que teníamos Para crear música Y eso nos liberó Así mucho Mucho claro Bueno Guido Nilsensen Para que la gente Lo ubique Es un gran productor Sudamericano Argentino Radicado en nuestro país Por casualidades de la vida Él tenía a su hijo En el mismo colegio Que el mío Y ahí los hijos Se conocieron Y yo ahí conocí al padre Pero él fue el productor musical Hizo el disco Big Yuyo De Los Pericos Fue productor Fue Trabajó con Calamaro Como 10 años Trabajó con Divididos Yo Vasconcelo Yo Vasconcelo Hice el disco vivo De Yo Vasconcelo Entonces Inventó a los ex De alguna forma Trabajó con Chinoy Con Manuel García Es un tipo Super Digamos Con mucha Trayectoria Y mucha historia musical Y además Nosotros también Grabamos en Estudios del Sur Que es un tremendo Estudio Para los músicos Es como manejar El Enterprise En realidad Y como los sonidistas También Porque es bacán Ese estudio Creo que uno de los mejores De Sudamérica Oye Y los temas De ustedes Son escritos Por distintos Miembros De la banda Bueno El primer disco La mayoría de las letras Son todas mías Y de repente Ciertas acotaciones Mías Podría ser esto De parte de los chicos Y como te comentaba El segundo disco Ya hay mucho más letras De todos Hay participación Como en general De todos La creación Es súper colectiva Sí Bastante Y nos respetamos Harto entre todos Entonces La idea que diga alguien Vamos la probamos Y si funciona La seguimos Claro O de repente Estamos en una Yo prefiero esto Yo también Toquémosla Probémosla Y si no resolvemos ahí Le damos tiempo La grabamos Y después la pensamos No sabes que Aparece otra idea Entonces Hay mucho como taller Y mucho también Otra cosa que estamos haciendo Es como probar las canciones En vivo Antes de grabarlas Que sucede Con Hay un feedback Con el público Claro Nos ayuda también tener Cuando ensayamos Tenemos un mini estudio Un estudio Entonces estamos grabando Escuchamos Probamos Experimentamos También hay harto Harta experimentación De hecho Yo creo que tenemos Mucho material Como que constantemente Tenemos Estamos renovando material Y vamos sacando letras nuevas De hecho sacamos Y claro Y tenemos el segundo Tenemos el segundo Yo creo que tenemos el tercero Ustedes se presentan mucho En lugares y restaurantes Por suerte ahora En esta abertura Digamos Del COVID Ha habido ciertas posibilidades De poder trabajar Un poquito más Y eso lo hemos hecho Como alternativa Económica Nosotros inventamos Otro subproducto Que es como Que es como Sin guardar Dejar de guardar El comediante Que yo dentro Hacemos la cumbia stand up Que es un proyecto Más musical De humor Y con eso Tratamos de Digamos de ir De tener un poquito Más de trabajo También Perfecto Pero ayuda Por ejemplo Por ejemplo Yo también Trato de De no esconder Al comediante Del todo A la hora De presentarme Con los chiquillos Como que Siempre Estoy por lo menos Con una simpatía Con un estado Se da Se da Se da Se da Si yo Me fijé Bastante en eso De que Tira ahí tu tallita Cuando arrancan una canción Y como que te paran Así ¿Qué voy a decir? Claro Es un poco entretenido El público engancha Y le gusta Entretenido Aparte del estilo Y la calidad De la música De ustedes Claro Entonces eso ayuda mucho Al show También respetando mucho La música Porque a nosotros Nos encanta La música Hemos tenido la oportunidad Como bien tu decías De tocar con Germán Casa De estar en un mismo escenario Con Buddy Richard Con Cecilia Con Cecilia Fue la banda de apoyo De ella Cuando cumplió Los 60 años Tenemos ahí Un pendiente Con ella Que le Composimos Un tema Para ella Para que lo cante Ella Ya está aprobado Por ella Y todo el cuento Por esta pandemia El tema del protocolo Hemos tratado de cuidarla Pero ya Espero que ya En este verano Podamos grabar con ella Y tener ese tema Guardadito Para lanzarlo En un próximo proyecto Rendirle un homenaje A nuestros artistas ¿Cierto? Hoy en día Y vivo Que estén vivos Que eso es lo que Mucho se critica Que fallece alguien Y nunca se le reconoce En vida ¿Cierto? Exactamente Así que es súper bueno Y lo hable Lo que ustedes hacen De homenaje A Cecilia Exactamente En vida Y ojalá que se dé Esa instancia ¿Cierto? De poder cantar con ella Sí Y esto de la pandemia Bueno Ustedes son mucho Como ustedes dicen De cercanía con el público Para recepcionar Las emociones Cómo lo reciben ¿Cierto? Esto de la pandemia Claramente Les perjudicó En ese sentido Porque ya las presentaciones No se podían hacer ¿Buscaron alguna alternativa Online? Sí Hicimos De hecho Hicimos una canción La típica Que hicieron todos los músicos Cabo en su casa El mambo Tiramos una Me acuerdo Suavecito Cuando comenzó Pero también Bueno Yo con mi hermano Vivimos juntos En el estudio Entonces nos ha servido Como para Seguir creando También Gustavo Vive casi al frente De mi casa Yo me cambié A cuatro casas Él vive en Arica Pero se viene a Santiago A la casa de Gustavo Entonces estamos ahí Todos juntos Estamos como juntos Claro Entonces Como un rally de show Claro Entonces aprovechamos Igual le creo a la pandemia Como para crear Para inventar Hicimos harto de eso Y tuvimos la posibilidad También de vender Un par de shows En pandemia Nos fue bastante bien Por lo menos Fuimos de los pocos músicos Que ganamos plata Con algunos Que otros Fui a Quintero Hicimos Hay una Tocata online Estuvimos en En un par de En una fonda Online también Que nos fue bien Fondeate En Fondeate.cl Y creo que Como yo pude vender Con un oficio Nuestro espacio También fuimos Como uno de los pocos Que ganó dinero En esa época Así es que Siempre estamos Con varias cosas Entonces Hay harto contenido Bueno En las redes sociales La gente va a poder ver Que hay mucho contenido Siempre estamos subiendo cosas Ensayos Fotos Y nos estamos presentando Constantemente Por suerte Hemos tenido Muy buena llegada Esperamos este verano Poder salir de gira Ya un poquito más largo Porque ya hemos salido Un par de fines de semana ¿Ya tienen algunos Eventos programados Para el verano? Hay varios eventos programados Muchos que se están cerrando Y muchas cosas Que están saliendo Semana a semana Sobre la marcha Sobre la marcha Entonces estamos Estamos bien contentos Con el proceso Que estamos viviendo Creo que Nuestras giras Siempre han sido Súper ¿Cómo decirlo? Aperradas Aperradas por un lado Pero también También nos ayudan mucho A la creación Y a A la intrahistoria Que estamos teniendo Como agrupación musical Hay una vivencia Bien especial Que se tiene que ver Con Con el rito De los grupos musicales Esto de salir de gira De tocar De estar en contacto Como público Siempre pasan cosas Alrededor del gira Por ejemplo Fuimos al sur A tocar a Lanco Un pueblo Y justo estaban inaugurando Un teatro Que era del 1900 Que era increíble Y llegamos Lo inauguramos Y era Fueron ustedes Claro Se había Se había rearmado El teatro Y nadie había tocado Fuera de la región Nadie Habían hecho Un par de presentaciones De teatro Y todo el cuento Llegamos nosotros Cazamos justo los tiempos Hablé con un par de personas Y tuvimos La presentación En un teatro Precioso Precioso Lindísimo Y de qué edad Te me imagino Claro Era un año 1945 Y se arregló Y duró hasta el 1960 Y tanto Y ahora hace poco Se arregló Justo antes de pandemia Ya Quedó guardado Y ahora nosotros Pudimos ir a tocar Se hizo un show Con protocolo Por supuesto Fue Realmente increíble Nos comentaban Que la gente Salía llorando Del teatro Porque claro Por lo malo Solo se presentaron Ustedes O habían otro Solo nos presentamos Nosotros Entonces fue Realmente un show Espectacular Para nosotros Fue muy rico Porque tocar en un teatro Además Con la gente Que está sentada Expectante A ver tu espectáculo Fue muy Muy emocionante Muy bonito Y hay una conexión Ahí que tiene que ver Con el rito del teatro También Entonces Con la época La gente nos comentaba Hay mucha gente Adulta y mayor Que nos dice Que a ellos Los transporta Al tiempo de los malones Donde se hacían Estas tocatas En las quermeses Y donde estaban Todos estos grupos Vintage antiguos Todos estos grupos Beat Digamos Entonces Creo que Vamos por un buen camino Nos sentimos También un poquito Herederos De un tipo de música Y de una memoria Que tiene que ver Con la memoria chilena Es parte de Tanto como la cueca La cumbia El bolero Aquí viene la balada Romántica también A hacer lo suyo Que fue súper mal mirada En su tiempo Le decían cebolla Porque era Así ordinario Pero era Es una expresión popular Genuina El pueblo Entonces Aparte Se sabe que en Chile Somos cebolleros Sí De todas maneras Somos romanticones Entonces nosotros Lo que queremos lograr hacer Es hacer una música Soul Cebolla Ese es nuestro Ese es como el norte Oye Y así las expectativas Ya para el próximo año Que tienen Bueno Siempre Siempre queremos Ambicionar más Nosotros ya fuimos Una gira a México Y tal como lo expresaba Rodrigo Queremos ir a Europa Nosotros Esperamos ir Esperamos ir En invierno nuestro Verano de ellos Y poder hacer Una pasada en Europa Estamos ya moviendo Los palillos Para que eso suceda Y empujar Nuestras Nuestras ambiciones Al máximo Siempre al límite Para poder Lograr algo más Creo que Algo nos decía Cuando fuimos a México Pudimos conocer A Mario Gutiérrez Ya Al ídolo Para que la gente Sepa El guitarrista De Los Ángeles Negros Que falleció Hace algunos meses Y tuvimos la oportunidad De conocerlo Nos trató súper bien Nos trató mucho La música nuestra Y él nos dijo Una cosa Una cosa muy interesante Que Cuando tú piensas Que has llegado Ahí se acabó La pega Entonces Siempre trata de tener Un nuevo horizonte Al cual Poder ambicionar Digamos Si pensaste Que llegaste A la cima de la montaña Anda en busca De la otra montaña Y eso es algo Que como que A mí por lo menos Me resiona mucho Y un poquito Empujar las ambiciones Hacia eso Que buen mensaje Y que bueno Que alcanzaron En vida Cierto A recibir el consejo Y la acogida De él Cierto Si Si Maravillosa persona Oigan chiquillo Queremos seguir Disfrutando de su música Y les vamos a pedir Yo creo Suavecito Tengo harto requerimiento Ya Vamos a dar un consejo A nuestro público Y a continuación Pasamos al escenario A cantar suavecito Gracias chiquillo Bueno Queremos darle un consejo En Symetric Si necesitas La mejor asesoría Para tu pequeña Mediana O gran empresa Contacta a Symetric Auditores consultores Expertos en áreas De contabilidad Tributaria Laboral Recursos humanos Y mucho más Encuéntranos Y encuentran Nuestros packs promocionales Y toda nuestra información En www.symetric.cl Y en todas nuestras redes sociales En Drexer Encontrarás repuestos De iluminación Motor Y artículos de seguridad Para toda tu flota De buses Camiones Y remolques Somos distribuidores Somos distribuidores exclusivos De repuestos Fakini En Drexer Te entregarán Una atención Personalizada Además Tenemos una muy buena noticia Con el código promocional Puro Talento Obtienes automáticamente Un 15% De descuento Sobre tus compras Por eso Contáctanos En www.drexer.com Y recibimos Con un fuerte aplauso Al swing del mono Con suavecito Suavecito Ayer va sudor y ron Yo te quiero suavecito Y te quiero bien mi amor Suavecito yo me meto Y cobijo alrededor Y en la orilla de tu cama El abismo y la pasión Suavecito ayer va sudor y ron Suavecito ayer va sudor y ron Suavecito ayer va sudor y ron Y en la orilla de tu cama Ahí está mi corazón Yo no hablo de solo vivir De sentir De no sufrir un día más Yo hablo de calor Yo hablo de calor De cantor De sudor De vivirse más y más y más De no sufrir un día más De no sufrir un día más Suavecito ayer va sudor y ron Ayer va sudor y ron Y en la orilla de tu cama Ay, hermano, sudor y ron Ay, hermano, sudor y ron Suavecito Un aplauso para el fin del mono Muchas gracias Qué bien, qué energía Muchas gracias Uno queda así, pero con harta energía, bien prendido Qué bueno, qué bueno que les haya gustado Qué rico tenerlos, chiquillos, acá De verdad hemos disfrutado mucho de estos temas ¿Cómo los pueden ubicar ustedes? ¿Dónde se están promocionando? ¿Qué están haciendo? Cuéntenos un poquito Bueno, a través de todas nuestras redes sociales Principalmente a través de nuestro Spotify Que es Swindelmono Pueden encontrar nuestro disco En la plataforma se llama UL UL, que significa Música en Mapuche UL Music pueden encontrar nuestro disco para descargar Y por supuesto en todas las otras redes sociales Que son Instagram Swindelmono Fanpage Swindelmono Y el canal de YouTube también Swindelmono Perfecto Súper bien para que nuestro público sepa Y los pueda ubicar y seguir, ¿cierto? Claro, por supuesto Oye Pucha, me están diciendo Si sería mucho pedirles un último tema Para poder cerrar el bloque Tendríamos que negociarlo No sé ¿Qué opinan? ¿Será posible? Yo creo que es posible ¿Sí? Sí podemos Sí podemos Sí podemos ¿Sabes qué? Sí Buena onda Si podemos salirnos de la línea editorial Oye, este es un clásico El que nos pudiera tocar Por ahí me están diciendo Así es Es un clásico De un cantante Que se llama Bobby Hale Que después lo hizo James Brown Y después Buddy Richard Y después ustedes Y ahora nosotros Ya pues chiquillos Muchas gracias Lo dejamos entonces con Cielo Cielo Listo, un aplauso para el Swindelmono Muchas gracias Cielo Tienes que escucharme Aquí Cielo No puedes marcharte Así Yo sin ti No viviré Por el que de pena Moriré Cielo Quédate aquí Junto a mí Cielo Cuando tú no estabas En mí Cielo En mi mundo era triste Ya sin ti Pero al llegar Pero al llegar En mí Solo entonces Fui feliz Cielo Quédate Junto a mí Cielo 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 No quites tu amor De mí Cielo Mi mundo era triste Ya sin ti Te lo pido Por favor No me dejes Sin tu amor Cielo Quédate Junto a mí Bien Cielo Cuoh Cielo, cuando tú no estabas en mí Cielo, te vas y muy solo, solo yo quedaré Te lo pido por favor, no me dejes sin tu amor Cielo, quédate junto a mí Cielo, miro por favor, no me dejes sin tu amor Cielo, quédate junto a mí Cielo, junto a mí Cielo, junto a mí Cielo, miro por mí Cielo 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 Un aplauso para los chiquillos. Gracias. R de bloque, chiquillos. Se pasaron. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar acá, por haber venido, haber confiado en nuestro programa. Están las puertas abiertas para cuando quieran, chiquillos. Muchas gracias. Gustavo, chiquillos de la banda. Y les vamos a pedir a nuestro querido público que nos espere unos minutitos. Vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos con su programa Puro Talento. Bravo, chiquillos. Ya volvemos. En Symetric no queremos que pierdas tu tiempo. Por eso te aconsejamos que te acerques a nosotros para que puedas impulsar tu negocio. Es súper fácil. Solo debes contactarnos a través de todos nuestros canales de comunicación. Te aseguro que al momento en que lo hagas, no te vas a arrepentir. Contamos con servicio de contabilidad, asesorías, outsourcing y mucho, mucho más. Visita nuestra página web www.symetric.cl. Te esperamos. Drexer. Repuestos para buses, camiones y remolques. Mantén la calma en la ruta. En Drexer encontrarás todo lo que necesitas, desde simples accesorios hasta luminarias y piezas de motor. Seguridad y confianza. Eso te ofrecemos. Ya estamos de regreso con su programa Puro Talento, después de un bloque que nos dejó con mucha energía con nuestros amigos del swing del mono. Ahora nuestro siguiente invitado me han dicho que es un hombre que tiene, al parecer, dos vidas. Curiosamente, en estas dos vidas, él se dedica a cantar. Veamos de quién se trata. Señor director, preséntenos el video de nuestro siguiente invitado. Años 1990 y el telescopio Hubble es puesto en órbita marcando un antes y un después en la exploración del universo. Es en esta misma época que llega al mundo Rafael Arancibia, más conocido como Demian Black. Sus pilares indiscutidos para construir su carrera de artista es su familia, además de él mismo, por la perseverancia y el compromiso a su arte. Después de una gran participación en el programa de talentos Yo Soy, empieza a descubrir sus hobbies como por ejemplo cantar, componer, cocinar y entrenar. Dice que para este 2022 desea que se abran muchas puertas en el camino del arte, además de grabar y lanzar más música para el medio local e internacional. Y sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso a... Demian Black. How you doing, my people? This is ladies and gentlemen. Unico tributo a George Michael. Come on! How you doing, ladies? Yeah! Let's go outside, go outside. Let's go outside. Let's go outside, go outside. Outside, outside. Outside! ¡Vamos todos conmigo! ¡Vamos a la mano! 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 ¡Vamos conmigo! En el hall, I think I'm done ready to get some table, baby Let's go outside, be the sunshine I know you want to, but you can't say yes Let's go outside, be the moonshine Take me to the places that I love at To my energy says, don't you worry But the things they say, yeah, yeah Got no friends in hot places And the game that you gave away Wasn't worth praying Let's go outside, be the sunshine I know you want to, but you can't say yes Outside, be the moonshine Take me to the places that I love at And yes, I'll be there I don't want to do with me what you can See, I think about it all the time 24-7 24, 24-7 You still want it, you got it I've never really said it before There's nothing here but the legend There's nothing more Nothing more There's nothing more Back to the nature Back to the nature Just in the nature Getting on back to Outside, 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 outside Think I'm dead with the hole Thinking that we're the kitchen table, baby Let's go outside Let's go outside I know you want to, but you can't say yes Outside, let's go outside Take me to the places that I love at Outside, 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 outside Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 oh Yeah, 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 yeah Now, yeah, tell me, babe But I want you to even watch a game You see, I think about it all the time 24-7 24-24-7 You want it, you got it I never really said it before There's nothing here ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 pero en el tiempo, ¿fuiste aprendiendo, los van apoyando, les van ayudando a perfeccionar su personaje o un trabajo más individual, más solo? En mi temporada, que fue la segunda, la verdad es que toda la parte del estudio, de mejorar tu personaje, el jurado te decía cosas, te va dando su evaluación, su mirada desde el punto de vista de ellos, como de público, de jurado también, eso ayuda mucho, ayuda bastante, sobre todo porque ahí tú sabes lo que ellos buscan también de un personaje y eso al mismo tiempo es entrar en el mood televisivo, entonces en ese sentido, claro, el jurado aportaba su buena cuota, pero en cuanto al crecimiento, en cuanto a la parte vocal, la parte técnica, la parte de show, era algo que cada uno hacía, por su parte. Yo por mi parte, igual tengo mi profe de canto, Javier Avinot, que es una buenísima cantante. Oye, y pasando ya a Damián Black, ¿cuándo parte Damián Black como tal? ¿O esto ya viene de años? ¿Venía a lo mejor de antes de que te presentaran el programa? ¿O nace hace poco, a raíz a lo mejor de lo que viviste en el programa? No, Damián Black venía de antes. Ya. Pero no fue hasta el 2020 que lancé mi primer single que se llama No Hay Más, Retornos. Perfecto. Tengo tres singles actualmente ahí en la nube, en Spotify, en YouTube también. Y el último se llama Contigo, claro. Pero a mí Avin Black venía de antes. Venía de antes solamente que con esto del programa pude potenciarlo más. He podido potenciarlo mucho más. Oye, ¿te parece que queremos escucharte cantar más todavía? ¿Será posible? Por supuesto que sí. Oye, dan un minutito, voy a dar unos consejos a nuestro público y ya te vamos a pasar para que pase al escenario a cantar. Muchas gracias. Nuestros auspiciadores, Bobo Store, la tienda online que está de moda es Bobo Store. Imagínate qué te gustaría comprar. Algún accesorio para el hogar, un regalo para los niños, algo para hacerle un cariñito a tus mascotas, equipamiento médico, protectores faciales, mascarilla, etc. Todo lo encuentras en www.bobostore.cl Y si indicas el código promocional Puro Talento, vas a obtener automáticamente un 15% de descuento en tus compras. Desde el capítulo anterior, Fernando Mayer es un nuevo auspiciador de puro talento. Ahí existe la genética de más de 80 años para dar una solución a ese lugar que antes era estandarizado. La oficina es el lugar de trabajo, a diferencia de nuestro hogar, el lugar de encuentro familiar, que experimenta cambios biológicos. Primero fueron las colmenas, luego plantas abiertas que mejoraron la comunicación, la productividad y disminuyeron el costo de operación. Lo que hacemos en Fernando Mayer es dar sustentabilidad a la evolución. Actualmente este proceso biológico fue desatado por origen de algo impensado, la pandemia. Hoy día hay que resolver otro tipo de necesidades, con otros recursos. Y en Fernando Mayer sabemos cómo hacerlo. Nuestro agradecimiento a Fernando Mayer. Equipo 3 Producciones es quien es responsable de este programa Puro Talento. Aquí podemos asegurarte en todo lo relacionado con producción de eventos, desarrollo de estrategia comunicacional y o de marketing. Grabaciones, postproducciones, streaming, videos corporativos y un mundo sin límites de creaciones con los mejores. Contáctanos en www.equipo3.cl Y a continuación recibimos con un fuerte aplauso a Damian Black. ¡Si te agradezco! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! I feel so unsure As I take your hand I need you to touch the dance floor As the music dies Something in your eyes Calls to mind that silver screen And oh, he'd said goodbyes I'm never gonna dance again Guilty feet, I've got no way down Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known better than the cheating friends And wasted shows that I'm forgiven So I'm never gonna dance again The way I dance with you I can never mend The careless whispers Are I good friends? ¡Gracias! 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 Las puertas de nuestro programa siempre van a estar abiertas para lo que necesiten. Un placer. Y a ustedes, les dejamos invitados para tener un nuevo capítulo de nuestro programa la próxima semana. ¡Los esperamos! ¡Chao! Simetric Auditores Consultores, expertos en asesorías contables, laborales, tributarias y mucho más. Para todo tipo de empresas, nos hacemos cargo de todas aquellas áreas y temas en que somos especialistas, para que nuestros clientes se enfoquen en el día a día y crecimiento de sus negocios. Drexer Latinoamericana de Repuestos, como empresa consolidada en el mundo automotriz, somos la perfecta alternativa en repuestos de buses, camiones, remolques e industria en general. En Bodo Store tenemos todo lo que necesitas si lo llevamos a tu casa, artículos para el hogar, tus hijos y mascotas, equipamiento médico, tecnología y mucho más. En Equipo 3 Producciones hacemos realidad tus proyectos con resultados de excelencia. Presentaron Puro Talento Presentaron Puro Talento